se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la comisión de justicia que ha sido leída al respecto a la comisión de la mujer ha presentado un dictamen por unanimidad la junta de portavoces con fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve acordó la exoneración del dictamen de la comisión de descentralización comisión principal respecto al proyecto de ley treinta y seis cero seis y la ampliación de la agenda tiene la palabra el congresista oliva corrales en su condición de presidente de la comisión de justicia hasta por diez minutos presidenta en la octava sesión ordinaria de la comisión de justicia y derechos humanos realizada el día veinte de noviembre de dos mil dieciocho se aprobó el dictamen materia de debate por unanimidad en primer lugar la convivencia política democrática no es posible sin igualdad libertad solidaridad paz bienestar y sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología que ofrece inmensas posibilidades para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en segundo lugar las nuevas tecnologías pueden coadyuvar a respetar proteger y realizar los derechos fundamentales y en particular el derecho fundamental de acceso a la justicia permitiendo por una parte mayor transparencia en los procesos judiciales y por otro lado permitiría a las autoridades del sistema de justicia trabajar de manera más coordinada y ser heredas con la finalidad de proteger los derechos de los justiciables el dictamen aprobado crea el expediente electrónico para los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ello se constituye en un buen ejemplo de la tecnología al servicio de los derechos fundamentales en particular del derecho a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas esta ley que proponemos será de aplicación a las entidades que conforman el sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en adelante sistema y a la presidencia del consejo de ministros a través de la secretaría de gobierno digital conforme sus funciones y competencias en materia de gobierno digital se establecen principios de interoperabilidad como gradualidad permanencia transparencia y predictibilidad participación adecuación tecnología accesibilidad e inclusión conservación reutilización y seguridad y privacidad con todo ello contribuir con el acceso a una justicia moderna de calidad transparencia orientada a las personas para el desarrollo célebre y efectivo de los procesos judiciales a fin de proteger los derechos de las mujeres e integrantes del grupo familiar a través de la interoperabilidad y la colaboración entre las entidades competentes que permitan brindar una respuesta oportuna a las víctimas finalmente presidenta a solicitud escrita de la congresista Ana María Choquehuanca se acepta la acumulación al dictamen que es sustentado del proyecto de ley tres mil novecientos setenta y cuatro en las dos mil dieciocho congreso de la república por tratarse de la misma materia con ello sólo queda pedir a la representación nacional votar a favor de esta importante norma que mejora la legislación y beneficiará especialmente a la población más vulnerable a nivel nacional gracias tiene el uso de la palabra la señora congresista Pariona Tarqui en su condición de presidenta de la comisión de la mujer hasta por diez minutos gracias presidenta la comisión de la mujer dictaminó los proyectos de ley dos ocho 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 de la autoría de la congresista Alejandra Aramayo de la bancada de fuerza popular el proyecto treinta y seis cero seis de la bancada del nuevo Perú y esta iniciativa tiene que ver con el sistema nacional nacional especializado de justicia y como sabemos este sistema fue creado mediante el decreto legislativo número trece sesenta y ocho y busca asegurar el desarrollo célere y efectivo de los procesos que sancionan la violencia permitiendo la interacción fluida entre todos los operadores de la ruta procesal para garantizar una atención y respuesta oportuna la protección de la integridad y seguridad de las víctimas y el acceso real y efectivo a la justicia en tal sentido siendo que la interoperabilidad es un proceso que se encuentra en marcha en nuestro estado y que busca interconectar los sistemas informáticos de las entidades para brindar mejores servicios se propone fortalecerla e impulsarla de forma gradual y progresiva con énfasis en el ámbito de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar en el marco del sistema nacional especializado de justicia teniendo en consideración las alarmantes cifras de violencia contra mujeres y niñas estas iniciativas de ley presidenta tienen que ver con un problema que vienen enfrentando por un lado las víctimas que acceden o en lo posible aspiran a acceder a la justicia pero que además las instituciones como por ejemplo el ministerio público el poder judicial la propia policía nacional del perú estas a su vez no necesariamente están interconectados por lo que diríamos en este caso con instrumentos digitales y para que un proceso de investigación un proceso judicial avance tienen que en todo caso enfrentar a la barrera burocrática al papel físico de una oficina a otra y es por eso la importancia de esta iniciativa de ley para ir avanzando en la digitalización y en la interconexión mínimamente de este sistema nacional de justicia que tiene además una carga procesal de cientos de casos por violencia contra la mujer por casos de feminicidio y entre otros que ya define la ley treinta tres seis cuatro que habla ampliamente acerca de las violencias que sufren las mujeres en ese sentido presidenta saludamos la la propuesta además multipartidaria ya la el presidente la comisión de justicia ha hecho mención de un proyecto que se acumula en este caso de la autoría de la congresista hecho que huanca por ende yo pediría este someta al debate y ojalá posteriormente a a poder aprobar porque sí se hace necesario en nuestro país avanzar en esta interconexión de las entidades que atienden justicia y especialmente para las mujeres gracias presidenta muchas gracias señora congresista como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso b del artículo cincuenta y cinco del reglamento del congreso de la república tiene el uso de la palabra la señora congresista anamaría choquehuanca muchas gracias presidenta presidenta sobre este punto quiero resaltar la importante iniciativa que tuvo el poder judicial en la implementación de este sistema que inicialmente se denominó proyecto de interoperabilidad de operadores de justicia el PIOC en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar regulados bajo la ley treinta tres seis cuatro oportunidad en la que mi persona participó en la presentación oficial como ex titular del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables desarrollado en la ciudad de Arequipa donde se efectuó el primer piloto como es sabido dentro de la misma administración de justicia se han advertido múltiples restricciones tecnológicas en los sistemas de información tanto del poder judicial ministerio público instituto de medicina legal policía nacional del perú y ministerio de la mujer los centros de emergencia mujer que impiden compartir información clave y en tiempo real información valiosa para uno u otro operador jurídico respecto al agresor y de las víctimas de violencia familiar quiero hacerles una breve explicación acerca de la operatividad que que tiene esto este sistema es que cuando la víctima va y pone la denuncia en la comisaría inmediatamente esta denuncia pasa a fiscalía o al ministerio público el ministerio público tiene la obligación a través también de forma virtual en la misma computadora de poder darle una fecha para el médico legista o sea estamos y de ahí pasar el expediente todo en forma virtual pasar el expediente al poder judicial entonces estamos hablando aquí no solamente de la de que esto abrevia periodos de plazo sino que además es muy útil y muy importante sobre todo que atiende en el mismo momento de la emergencia todos los procesos que ahora por ejemplo sufre una mujer violentada que tiene que esperar 45 días tres meses cinco meses para que le den la cita en el médico legista tiempo adicional gracias presidenta que en efecto el expediente electrónico interoperable permite a estas instituciones operadoras de la ley treinta tres seis cuatro este intercambio electrónico de información en los procesos de violencia así como la reutilización de información valiosa para la toma de decisiones en los mismos hay vuelvo a repetir simplificación de trámites a favor de las víctimas y el ahorro de recursos principalmente de papel constituyéndose como una herramienta tecnológica moderna totalmente eco eficiente en tal sentido considero sumamente positivo la utilización de este sistema por parte del poder judicial que posibilitará la utilización de medios electrónicos para hacer el seguimiento en todas las instituciones relacionadas a la violencia contra la mujer y el entorno familiar quiero agradecer al presidente de la comisión de justicia el haber acumulado este proyecto en mi proyecto de ley treinta y nueve setenta y cuatro mi proyecto de mi autoría que ha permitido sea acumulado al dictamen de los proyectos de ley veintiocho ocho ocho y treinta y seis cero seis evacuados por las comisiones de la mujer y la comisión de justicia pues guarda en relación tiempo adicional gracias guarda en relación con el sistema de interoperabilidad electrónica muchas gracias presidente tiene la palabra la congresista montenegro señor presidente muy brevemente no solamente para apoyar y respaldar la modernización de todo el sistema de justicia en el que está inmerso la violencia contra la mujer los centros de emergencia mujer el ministerio público el poder judicial todo el área de medicina legal que es donde están los cuellos de botella los gobiernos locales los gobiernos regionales también entonces estos procesos de modernización no se llevan a cabo en treinta sesenta noventa días mi pedido es ponerle un plazo de ciento veinte días a fin de que se abarque la implementación en el ámbito nacional y se considera aquellos que están más cerca de la población que son los centros de emergencia mujer donde falta todavía mucha tecnología pero también los gobiernos locales y los gobiernos regionales porque tenemos que interactuar con las políticas públicas de modernización y de descentralización gracias señor presidente gracias congresista tiene la palabra el congresista marco arana el presidente le pido autorización para poder pasar un vídeo en relación a la la violencia contra las mujeres una violencia que no se quiere saber que no se quiere informar y que hubiera sido deseable que este proyecto de ley hubiera incorporado la violencia contra las mujeres defensoras ambientales muchas gracias presidente autorizado el vídeo a las mujeres no se han explicado que no se han recorralado que no se han explicado que no se han inclinado herido mucho y no se han multiplicado la violencia contra las mujeres una desesperada que no se han explicado que no se han bergueto que no se han brigado no se han su fecha para entrar en la tierra no funcionó. La empresa minera dejó de desalojar más, argumentando que él, su esposo, no era el de los ejércitos. Y todos salí, yo salí con mis papeles en los documentos en marcha. Señores, a mí no hay cosas y negocios, porque mi cerebro cumplí con todo el reino caro. Yo oí mi negocio, yo lloraba y yo les decía, señores, por favor, no me hagan. Señores, no hay un mecanismo, 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 necesitamos policía, acá están todos los hermanitos que han venido a verlos. Y a mi familia, están dos totalmente agravidos. Y acá están, señores, necesitamos apoyo y acá están muchos, mucha gente. Por favor, señores, apóyenos. Necesitamos, somos un agente y miren, y miren la minera, lo que vienen a hacer con su policía, con su paso más. Yo no tengo policía, acá. ¡Corazón! ¡Corazón! ¡No, no! ¡Los vecinos! ¡Pole! ¡No, no! ¡No puedo estar... ¡No puedo estar... ¡No puedo estar... ¡No, no puedo estar... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Presidente, esta es una forma de violencia terrible contra cientos y miles de mujeres, de comunidades, de pueblos indígenas, de agricultoras que defienden su derecho a la salud, que defienden su derecho al agua, el derecho a su propiedad, y que queda invisibilizado, que no se quiere ver, que no se registra. Y como ustedes pueden ver en zonas de conflicto, incluso de parte de la policía, completamente justificado para decirles que se les pega porque son perros. Eso, Presidente, es una forma de violencia contra las mujeres que debiera encontrarse de alguna manera registrado. Desde el Frente Amplio, ciertamente, un tema importante es que este proyecto de ley hubiese modificado el decreto legislativo 1368, Presidente, que precisamente creó el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Pero las formas de violencia contra las mujeres se han institucionalizado y muchas veces se han justificado no sólo en el ámbito familiar, sino en el ámbito de la sociedad en su conjunto y extendiéndose, Presidente, a casos como los que hemos visto en este video. Y por eso, Presidente, creemos que es importante que en este proyecto de ley, ya que lo que se va a hacer es proceder a que pueda haber un sistema de fortalecimiento para la operabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, Presidente, nosotros desde el Frente Amplio lo vamos a respaldar, pero igualmente pedimos el respaldo de toda la delegación congresal, de todas las congresistas mujeres y de todos los congresistas hombres, porque esta problemática, si bien es cierto, afecta con la violencia a las mujeres defensoras ambientales como doña Máxima Acuña, también pueda ser en su momento respaldado, Presidente, para que en este registro de violencia contra las mujeres pueda aparecer aquella que sufren como detención, como captura, como incluso denigración por su condición sexual. Yo mismo, Presidente, he estado detenido junto a estas mujeres y las he visto llorar cuando los policías no solo las tratan como lo hemos visto en el video, policías que son pagados por las empresas mineras o por las empresas petroleras de la Amazonía, sino que las manosean, sino que les dicen, ¿para qué te has venido? ¿Acaso no tienes marido? ¿Para que estés acá metida en estos problemas? ¿Acaso no tienes hijos? Es decir, se trata de una violencia que tiene el componente adicional de que es violencia ejercida por la condición de ser mujeres defensoras de su derecho al agua, defensoras de su derecho al trabajo, defensoras del derecho de sus hijos a tener un ambiente sano y saludable, Presidente. Por eso, vamos a dar el respaldo desde el Frente Amplio a este dictamen que tiene el respaldo de las demás bancadas, pero también invocamos a las demás bancadas a que estas formas de violencia que son inexactables, en el momento en el que podamos debatir otro proyecto de ley, Presidente, que integre ya no solo la violencia contra las mujeres en el contexto familiar, sino también en el contexto de la... Tiempo adicional. De la defensa de los derechos sociales, de los derechos ambientales, Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Letona. Presidente, Presidente, voy a hacer esta intervención en nombre de la congresista Alejandra Aramayo, quien hoy día se ha sentido indispuesta, autora del proyecto 2888. Que nos comentó que para la elaboración de este proyecto de ley, realizaron múltiples mesas de trabajo a nivel nacional, en Arequipa, Juní y Cajamarca, donde se pudo advertir que el principal problema para lograr una articulación entre los operadores del Sistema Nacional de Justicia, es justamente la ausencia de la interoperabilidad de las datas de los sistemas electrónicos. El proyecto de ley de la congresista Aramayo tiene como objeto principal la implementación de un sistema interoperable para los operadores de justicia, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Centros de Emergencia de la Mujer, la Policía Nacional del Perú, así como la defensa pública de aquellas víctimas en caso de violencia. Con la finalidad única de contribuir al acceso a una justicia moderna, sencilla, con calidad, transparencia, pero sobre todo orientada a las personas, para un desarrollo célebre y efectivo de los procesos judiciales, protegiendo a las mujeres e integrantes del grupo familiar. Finalmente, el proyecto de ley de la congresista Aramayo incorpora la implementación de este sistema que deberá promover entre los operadores de justicia el acceso a la justicia de estas víctimas de manera rápida, sencilla y amigable, generando un registro único de denuncias, el ingreso electrónico del certificado médico legal, el registro electrónico del atestado policial, la notificación electrónica de las medidas de protección, implementación y mantenimiento de registros y archivos electrónicos, implementación de mecanismos de protección del derecho a la intimidad, protección de datos personales y la confidencialidad de las comunicaciones, implementación del domicilio digital para las notificaciones y comunicaciones digitales, implementación de sedes digitales, finalmente... La implementación de firmas y certificados digitales. En nombre de la congresista Aramayo, señor presidente, y a ustedes, señores congresistas, les transmito que esta iniciativa es necesaria y urgente a favor de las víctimas de violencia, garantizándose el derecho fundamental del verdadero acceso a la justicia en forma rápida y oportuna. Aprovecho, presidente, para comunicarle que el congresista Pariona me ha pedido una interrupción. ¿Tiene la interrupción, congresista Pariona? Gracias, congresista Úrsula. Gracias, presidente. Solo, presidente, quisiera, en todo caso, invocar a la Comisión de Justicia, si es cierto, nos estamos abocando bastante a incrementar penas, obviamente pensando en el agresor, pero no hacemos nada, no estamos avanzando sobre las víctimas. Yo he presentado un proyecto de ley, 2543, que busca asegurar el pago de la reparación civil en favor de las víctimas. No basta castigar al delincuente, es necesario empezar a buscar mecanismos a favor de las víctimas, sea en su rehabilitación física o psicológica. Después de todo, ¿quién se hará cargo de todo lo que le pasa, tanto en el aspecto físico y mental? Colegas, congresistas. Por ello, yo presenté el proyecto, tiene casi un año, hasta ahora no se ha avanzado, ni en la Comisión de la Mujer, ni en la Comisión de Justicia. Tal vez, solicito a la Comisión que dejemos, de repente, los colores políticos, porque esto lo presiden, creo que, otros colegas. El martes quisiera, de repente, visitarlo a la Comisión, en todo caso, porque es un proyecto muy importante. Tiempo adicional. Sí, solo quiero que se tome importancia a este proyecto, presidenta. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra la congresista Letona. En vista que ya terminó, tiene el uso de la palabra el congresista Galván. Muchas gracias, presidenta. Una vez más, para intervenir sobre este dictamen del proyecto 2888, saludar a la autora de este proyecto, efectivamente, es de mucha importancia, a raíz del incremento de la violencia familiar. Pero, sin embargo, presidenta, quisiera también hacer un aporte. Actualmente existe una ley 3364, ley que efectivamente sirve para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Pero, sin embargo, las mujeres víctimas de violencia deben recibir asistencia oportuna de acceso a la justicia y el Estado peruano, debe brindarles los espacios y mecanismos legales de fácil acceso para que logren, pues, el sentido de justicia. Lamentablemente, esta situación, presidenta, no ha venido sucediendo en nuestro país. Si bien es cierto, cada vez existe mayor número de mujeres que efectivamente no formalizan sus denuncias, aún no han alcanzado, pues, el nivel óptimo por muchas razones. Eso hace de que efectivamente hagamos una pequeña evaluación, análisis, respecto a la fórmula legal. Si bien es cierto, la segunda disposición complementaria final establece un cronograma y responsabilidades, es trasladando la responsabilidad al Poder Ejecutivo. Solo se menciona que dentro de un plazo de 30 días calendarios, contados a partir de la publicación del reglamento de la ley, aprobará el referido cronograma. En otras palabras, el Poder Ejecutivo tendrá de aquí a 90 días, luego de publicada la ley, para aprobar el reglamento. Luego tendrá 30 días para aprobar el cronograma. Si el Poder Ejecutivo cumple con los plazos establecidos, estaríamos hablando que en cuatro meses existiría un cronograma que fácilmente puede entrar en vigencia. O en otras palabras, recién esa ley estaría entrando en vigencia el próximo año. Es importante aprobar esta norma el día de hoy, pero nada nos asegura que la eficiencia entre en vigencia realmente este año, o quizás, o a la brevedad posible. Si el Ejecutivo no aprueba su reglamento este año, tendríamos una norma muerta o en... ...tiempo adicional. Por lo que se debería de adicionar, espero que la Comisión de Justicia lo esté evaluando, lo que se debería de adicionar en la fórmula legal propuesta, que se informe mensualmente a la Comisión de la Mujer y de Justicia del Congreso de la República, de todos los avances en la implementación y los criterios que vienen adoptando el futuro cronograma, señora Presidenta. Y de esa manera, dar la facilidad y la viabilidad correspondiente para que entre en vigencia esta ley y se aplique a favor de los que efectivamente sufren de violencia familiar. Muchas gracias, señor Congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la Congresista Parión Natarki en su condición de Presidenta de la Comisión de la Mujer. Presidenta, habiendo un texto consensuado junto con la Comisión de Justicia, nosotros proponemos someterlo a votación. Tiene el uso de la palabra el señor Congresista Oliva Corrales en su condición de Presidenta de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, siendo este un tema de suma importancia para contribuir con el acceso a una justicia moderna y tal como lo han dicho los colegas que han intervenido, urge su aprobación. Por lo tanto, también asimismo se ha presentado un texto subdirectorio consensuado con la Comisión de la Mujer y Familia, donde solo hay cambios sugeridos por técnica legislativa, es decir, cambios formales para una mejor redacción. Por lo tanto, solicito ir al voto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Congresista. Finalizado el debate, los congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar. Gracias, señor Congresista. Gracias, señor Congresista. Gracias. Por excepción, se le va a dar el uso de la palabra a la congresista Beteta. Gracias, presidenta, colegas congresistas. Presidenta, voy a hacer un pedido que creo todo el sector de salud, los profesionales de la salud estarán agradecidos de que este Congreso pueda de una vez por todas someter a votación un proyecto de ley que ha sido enviado por el Ejecutivo. Estamos hablando del dictamen del proyecto de ley 3.759-2018-P que propone autorizar el nombramiento progresivo de hasta el 20% de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada de la vigencia del decreto legislativo 11.53 tuvieron vínculo laboral y fueron identificados en el marco de la nonagésima octava disposición complementaria final de la ley 36.93. Señora presidenta, le pido que este proyecto pueda ser agendado ya que en la Comisión de Presupuestos se ha aprobado por unanimidad y no hay derecho que ya son tres meses que el Ministerio de Salud no puede dar trámite al proceso de nombramiento porque este Congreso aún no lo hemos aprobado este proyecto de ley y creo es de carácter de urgencia ya que los amigos de la bancada oficialista no se preocupan por la salud nosotros sí nos preocupamos en Fuerza Popular por ello le invoco señora presidenta que pueda ser agendado ya que está en la agenda pero se ha dejado pasar y yo le pido que en nombre de todos los trabajadores de la salud a nivel nacional podamos hoy día someter la votación. Gracias presidenta. Muchas gracias señora congresista se va a ver en las instancias correspondientes se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia asistencia cerrada han registrado su asistencia ochenta y nueve señores congresistas al voto a ti gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor, setenta y nueve señores congresistas, cero en contra, siete abstenciones. ¿Más? Congresista Donaire, verde. Congresista Letona, verde. Ochenta y un votos a favor, cero en contra, siete abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia que fortalece la interoperatividad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Oliva. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, solicito también la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Justicia, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Al voto. Presidenta, solicitado por el presidente de la Comisión de Justicia, se va a votar con la segunda votación. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor ochenta señores congresistas en contra cuatro, abstención tres. Más. Congresista Ceballos. Primera y segunda votación. Primera y segunda votación. Verde. Congresista Letona. Verde. Ochenta y dos votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley veintiocho ocho 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 y tres seis cero seis. Siguiente punto.